... Muy buenas tardes a toda la audiencia de Hablemos en Confianza. Les saluda su amigo y servidor, Arturo Roblesquín. Así, déjeme comentarle que hoy me di a la tarea de buscar en toda la Internet si es que existe una información fehaciente de que pueda existir bases extraterrestres y alienígenas en la cara oculta de la Luna. Por supuesto, no pude encontrar ninguna información que avale esta situación. Por otra parte, tengo para ustedes videos muy interesantes que muestran absolutamente lo contrario. Evidencias de que sí estamos visitados por seres de otras galaxias y que la parte oculta de la Luna sí está ocupada con bases extraterrestres y por alienígenas. En este primer video, ustedes pueden observar con toda claridad como una nave con forma triangular surca la superficie de la Luna muy de cerca a una velocidad bastante rápida. Incluso, se puede apreciar la sombra que va dejando a su paso. Por supuesto, esta información es muy interesante y nos habla de que realmente sí existen seres que están habitando la parte oculta de la Luna. En un segundo video, les presento a ustedes un encuentro cercano, muy peligroso por cierto, entre una aeronave y un objeto volador no identificado. Tan solo el hecho de poder imaginar que el objeto no identificado se pudiera introducir en una de las turbinas, y esto lo he platicado con varios pilotos, sería realmente catastrófico. Porque podría desestabilizar al avión, incluso provocar el desplome del mismo. El video que ustedes están viendo, habla por sí mismo. Se puede ver en cámara rápida y en cámara lenta, todos los detalles de esta aproximación extrema, que verdaderamente representa un grave peligro para toda la aviación. Ya los controladores aéreos están muy preocupados al respecto, porque sí, verdaderamente, si un avión se desploma en la ciudad, pues imagina usted nada más la catástrofe que va a ocurrir, ¿verdad? Bueno, también tengo para ustedes un tercer video muy interesante, de un objeto en forma de cubo, el cual tiene en su interior lo que parece ser una esfera. Este objeto se encontraba a una altura aproximada de 3000 metros, y déjeme platicarle que a esta altura de 3000 metros, ningún tipo de globo puede soportar la presión del aire y las fuertes corrientes que existen a esa altura. En tanto, este cubo se desplazaba lentamente e iba rotando, se puede apreciar cada vez mejor cómo hay efectivamente una esfera en el interior. Y bueno, por supuesto, esto es muy interesante, y el avistamiento es muy extraño, ¿verdad? Ahora, imagina usted un cubo con una esfera adentro, pues para qué, ¿verdad? Pues así es esto, amigos. Tenemos la presencia de diversos objetos voladores no identificados, a los cuales no se les puede dar definitivamente una explicación satisfactoria, pero vamos a seguir investigando este tipo de fenómenos. En un cuarto video que tengo para ustedes, podemos ver, siguiendo con el tema de la Luna, cómo una esfera cruza por enfrente de la Luna lentamente, por supuesto dentro de la atmósfera terrestre, y se ve el paso de la misma en su cruce muy interesante. El video tiene acercamientos masivos, que demuestran claramente que no se trata de ningún tipo de globo, sino realmente de una esfera que va dejando a su paso una estela de energía. Un video realmente muy interesante. Y ya para finalizar, quiero retomar el asunto otra vez, de por qué la NASA y los Estados Unidos nos están ocultando información, es precisamente esa ambición por el poder, de tener el dominio a través de una red satelital que han construido, de tener ese dominio de todo el mundo. Amigos, les agradezco mucho su atención, ya me conocen, quizás otras personas no. Mi nombre, nuevamente Arturo Ronieski, en este subbloque, más allá de la realidad, y en este subprograma, hablemos con confianza. Muchas gracias por su atención, y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por ver el video.